En la continuidad, le hemos invitado también a una persona que ha luchado mucho, no solo en el tema este, sino en el tema de la inseguridad de Rosario de la provincia. Alejandra Buscasoy, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, primero un pantallazo, una pincelada de lo que vio hasta ahora en el programa. ¿Qué se siente siendo legisladora y ciudadana a la vez? Cuando estaba mirando el video, digo yo, a ver, como ciudadana, digo, ¿Puede el poder político y el poder judicial estar ajeno? ¿Puede la policía sola actuar con tanta liviandad y tanta impunidad para que pase lo que declaró este hombre, este testigo? De identidad reservada. De identidad reservada, entre comillas. Seguro. Digo, quedan muchas dudas, ¿eh? Y quedan muchas dudas también desde la óptica nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros venimos observando esto y venimos quejándonos desde el periodo anterior, desde que Wiener decía que era una sensación el tema de la inseguridad y que nosotros veíamos que esto iba avanzando. La verdad, uno no quiere sospechar o pensar mal, pero que se venía advirtiendo que era una falta de política de Estado. ¿Y por qué la falta de política de Estado? ¿Por inoperancia o porque ideológicamente piensan que no hay que actuar de otra manera? Y esto tiene que ver con lo que decía este muchacho que te llamó, que el mensaje que te manda. En esta provincia, a ver, quedémonos tranquilos, que falta de recursos no hay. Le hemos dado todo el poder económico a este gobierno para que compren e inviertan en lo que tengan que hacer. Pero no es una falta de recursos y no es una falta de material, es una falta de política, de decisión política de actuar. Y sobre todo de conocimiento y capacidad profesional para llevar adelante. Pero a ver, con este informe se cae el velo famoso que dijo Wiener, Toñoli hizo un preso político, o no nos olvidamos de eso, fue tapa de muchos medios. Totalmente. Fue, es decir, Toñoli hizo un preso político. Con todas estas pruebas que se tiran y se muestran, y muchas más que fueron aportadas para ese expediente, para que un fiscal como Rodríguez eleve a juicio, es grave. Porque, es decir, estaba el poder político protegiendo, diciendo que era una cuestión, digamos, de política, que no tiene nada que ver con la realidad, como decíamos, de sensaciones. Y hoy estamos viendo, y lo estamos sufriendo, todos los santavecinos, especialmente los rosalinos, que vivieron en la capital provincial. De todos lados pasa lo mismo, Carlos. A ver, tenemos entradera en un pueblo como Máximo Paz, con 4.000 habitantes. Digo, a ver, un vecino va a comer al club, vuelve con la señora, y no se engancha. Digo, acá, a ver, el tema de la justicia, a mí me preocupa muchísimo el accionar de la justicia. Hay dos cosas que me preocupan. La falta de una decisión, más allá de algunos indicios y demás, que está teniendo ahora, a través del Ministerio, la Policía y demás, la falta de una mano, de una decisión firme por parte del poder político de la provincia, y la liviandad con que se toman, a ver, el tema en la justicia. Digo, esto de que entra un preso por una puerta y sale por la otra, esto lo sabemos todos y lo vivimos todos. Entonces, digo, yo lo que decía ahora con este nuevo sistema, digo, la gente tendríamos que conocer toda la cara de los fiscales y los defensores y demás y quienes están a cargo de esto. Son muy pocos los funcionarios de la justicia que le conocemos la cara. Muy pocos los que se animan. Entonces, digo, ¿por qué es más fácil sacarse de encima un problema de esto? No pasa nada. La policía hizo mal. A ver, Carlos, ¿qué dicen? Que hay que echar 4.000 policías si hay que limpiar la policía. Echen los 4.000 policías. Nos están matando como moscas. Echen 4.000 policías y esa es la solución. Claro. Y aparte, a ver, el problema es que también la vocación de policía, que antes existía y uno tenía orgullo de ser policía, hoy terminó siendo salida laboral para gente que no tiene otra oportunidad que ser policía y la mayoría son del interior de Reconquita que lo mandan a vivir a Venado Tuerto porque no hay policía de Venado Tuerto. Acá hace falta una reestructuración y a ver, profesionalizar a la policía, pagarle un buen sueldo, realmente serio, un buen sueldo, que tenga posibilidad de mantener a su familia y que después cuando se descubile pueda seguir viviendo. Y que no viva al lado del dealer que cobra mil pesos por día. Bueno, es otro tema que también es que van a tener que haber desde la legislatura plantear hacer los barrios policiales. Esto en la ley de emergencia estaba, Carlos. Lo que pasa es que el gobernador nos vetó, porque ahora con esto del veto propositivo está legislando a través del veto. Claro, es pre-negativo eso. Entonces nos volteó tres cuartas partes del articulado de la ley de emergencia donde nosotros planteábamos esto, la profesionalidad, la capacitación, la entrega de material. O sea, a ver, la policía se paga hasta las balas y encima los reglamentos que le aplican, digamos. O sea, si dispara contra un... Después tiene que explicar por qué disparó. Entonces digo, de esto estoy hablando cuando hablo de una política de Estado. Digo, darle, a ver, la idoneidad, la fuerza y la confianza. Hay que recobrar la confianza en la policía. O sea, entonces le estamos echando la culpa porque toda la policía, porque digo, a la policía es la más fácil. A los señores jueces no se los toca, a los gobernantes no se los toca. Entonces es más fácil. Pero acá prestemos mucha atención. Esto la policía sola no lo puede acercarlos. Y es lo que más me preocupa de lo que escuché del testigo. Bueno, yo quiero seguir ahondando esa idea que estás tirando. Acá hay que hacer algo con el tema de la policía. Hay que buscar la forma de que tenga un buen salario para que tenga una buena jubilación. Porque aparte el policía por su dedicación se jubila joven. Y lo vengo reiterando. Y a veces a los 55 años tiene que ir a su casa con un sueldito magro y tiene el hijo en la universidad y no lo puede atender. Entonces se presta que algunos corruptos digan, tengo que hacer la caja para el futuro. Por eso las cajas negras, por eso entrar acá, por eso la promoción de todo lo que es la droga, porque es más fácil, la guita más directa que se tiene. Pero estamos generando que los delincuentes están todos puestos porque la verdad que hoy, antes el que te robaba tenía código, no te mataba. Hoy te van para sacarte un teléfono, son capaces de matarte. O como pasó en Santa Fe, a dos ancianos, papá de un amigo nuestro, le entraban a robar porque tocó el botón de pánico, lo masacraron, lo hicieron bolsa, perdón la expresión, y que se llevaron dos pavadas. Es decir, la agresividad producto de la droga que llegó por lo que significa esta onda de corrupción que hay en la policía, que hay en todo lo que es el estamento de los funcionarios, que miran para otro lado, ya sea por acción o por omisión, pero yo digo que es por incapacidad. No saben cómo encararlo, no saben cómo encararlo. Yo dudo. Yo creo que hay expertos, hay... Digo, a ver, hay que volver a la confianza y al respeto que le teníamos a los policías. Y esa cosa de que si había un policía cerca, estábamos protegidos y bien. Ahora, la verdad, se te hace todo muy dudoso. Yo creo que seguimos insistiendo, hace seis años venimos diciendo política de Estado en seguridad, política de Estado en seguridad. Y esto del narcotráfico es una punta, pero creo que si no se actúa en conjunto, en forma paralela y rápidamente, aplaudo esto de que el Gobierno Nacional haya acordado con el Gobierno Provincial. La verdad que a esta altura permitime un grado de desconfianza de por qué se está haciendo. Estoy muy atento observándolo. Ojalá sea en positivo y sirva para algo.